ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y bienvenidos a la haciendo iglesia podcast yo soy taylor y estoy aquí con mi padre el pastor robert y de nuevo hablando sobre mateo no lo que mateo tuvo que decir sobre este gran discurso de jesús si seguimos en mateo pero cambiamos capítulos ya hemos avanzado un poquito más a una paso lento pero sacando el jugo a toda casi cada palabra de jesús si haciendo un averiguación investigación más profunda jesús siendo maestro dejó mucho en su enseñanza para excavar y estudiar jesús como maestro como respondiendo a las preguntas los interrogantes de sus discípulos ya muy muy interesante y lo que queremos hacer estamos haciendo mateo 24 ahora entramos mateo 25 es tomar específicamente que relaciona esto a los últimos días ya porque era las preguntas recuerda había tres preguntas que hicieron los discípulos cuando la caída del templo que de los últimos días últimos días es un terminología en la biblia que los últimos tiempos desde pentecostés hasta la venida ya y el último día o el último cerrado del ojo es el último parpadeo cuando el instante estamos en la eternidad ya wow entonces son tres preguntas y jesús respondiendo a las tres ahora hay que recordar sólo para mencionarlo mateo mateo 24 y mateo 25 son parte de la misma respuesta ya no son distintas no nosotros vemos la separación de capítulos pero jesús sigue respondiendo a la pregunta ya porque ahí entramos la parábola de los diez vírgenes o la parábola de los talentos y muchos mensajes hay porque es profunda muy profundo y hermosa lo que puede excavar pero el contexto sigue siendo las tres preguntas el contexto sigue siendo cuando hablamos de los diez vírgenes ya el señor el novio viene el o los talentos el señor que dejó talentos viene a rendir cuentas hablando de la segunda venida ya lo que lo que ahí es obvio es fácil perderlo de vista es de que él dice los últimos días serán como y creo que a veces entramos directamente a la parábola o la historia en vez de entender la transición será como si es una explicación directa no y hay sabiduría por ahora pero el contexto sigue siendo hay un final eso hay un día de rendir cuentas y aunque puede parecer que tarda recuerda la enseñanza las últimas dos semanas eran hay que estar preparados y a veces cuando tardes cuando descuidamos la preparación ya no es como hay un dicho uno cierra el almacén después del robo uy cuando debe poner el condado antes del robo también alguien compra alarma después del robo también y bueno hay uno aprendiendo entonces que entrando al capítulo 26 entrando a perdón 25 si 26 no vamos a llegar todavía es que estaba leyendo y me me fui de largo día pero el capítulo 25 con la historia de las diez vírgenes es en la superficie es una historia bien rara que creo que a nuestro contexto de hoy se pierde mucho no pero que debemos extraer de esto yo vamos a entrar los parábolas exactos de los diez vírgenes y los talentos en el próximo episodio ok lo que quiero hacer es leer el último parte ya de mateo 25 el último de verso 31 y porque el último casi explica lo que viene es verdad ok entonces leo verso 31 mateo 25 31 en adelante dice así cuando el hijo del hombre venga en su gloria observa la red la pregunta cuando vienes su respuesta ahora mateo 25 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas y los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venir benditos de mi padre heredar el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo hay tanto que podemos hablar desde la fundación del mundo es lo que hemos venido hablando él va a restaurar lo que fue perdido en paraíso ok verso 35 clave porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forrestero y me recogiste y estuve desnudo y me cubriste encubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento o te sustentamos o sediento o le dimos de beber y cuando te vimos forrestero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti y él respondiendo o Jesús respondiendo les dirá de cierto os digo cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste conviene leer el resto y luego hacemos comentario pero verso 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí mal malditos al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles una vez más no voy a tocar esto pero hemos tocado en podcast anteriores el infierno fue preparado por satanás y sus ángeles no por nosotros y si quiere ver la parte teológico de esto tiene que volver a un podcast antes de entrar a apocalipsis pero el infierno nunca fue preparado para el ser humano perdimos cuando el hombre cayó hicimos un intercambio con el diablo entonces mira una vez más preparado por el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forestero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forestero desnudo enfermo en la cárcel y no te servíamos entonces le responderá diciendo de cierto os digo en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños tampoco a mí lo hiciste y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna ahora quería leer esto es otro verso que hemos leído aparte de los tres preguntas de mateo 24 hemos leído muchas veces la historia que hay que asistir la gente necesitada visitar el hospital los cárceles y lo hacemos la iglesia evangélica es conocido por su trabajo en los cárceles y con la gente humilde y pobre pero el contexto una vez más era las tres preguntas y si uno mira esto lo que está diciendo jesús cuando lo hiciste es a uno de estos aquellos que nadie más importaba aquellos que nadie más interesaba pero ustedes miraron los pequeños la gente como decimos que no pueden devolverte algo cuando ayudamos sin pedir algo a cambio y él dice cuando lo hiciste a uno de estos que no importa a mí me lo hiciste y a los que no hicieron nada él dijo literalmente y ahí es donde ya excavamos esto un poco más cuando él dice no hicieron nada por mí ahora este no hizo nada por mí póngalo en el contexto de la palabra de los talentos al que tuvo un talento y no hizo nada por mí ya lo enterró lo enterró ok esto es todo el mismo contexto tómalo en el contexto de los vírgenes cinco insensatas que no habían preparado ya lo tuvieron suficiente para ahora pero no no guardaban wow no hicieron nada más es decir por mí estoy bien entonces hay mucho ahí mucho tú tienes una frase para hacer como un nexo a esto y los desde que yo tengo memoria lo has dicho a la iglesia en modo de juego también donde tú decías ok iglesia levanten la mano quien quisiera tener lo suficiente para cada quincena no sí y es un juego que tú haces con la congregación lo hago con usted ahora en el podcast no cuántos de ustedes escuchando el podcast cuántos le gustaría tener lo suficiente para vivir le gustaría tener lo suficiente le explico suficientes tengo suficiente de pagar mi casa tengo suficiente de pagar el colegio de mis hijos tengo suficiente para la comida pagar las cuentas le gustaría aquí al resto de su vida tener lo suficiente y estoy seguro que muchos están diciendo sí y yo siempre digo egoísta wow porque solo estás preocupado por ti Dios no quiere que tengas suficiente el deseo de Dios perdón el deseo de Dios es que tengas más que suficiente porque si solo tienes suficiente el fin de mes no hay algo extra para ayudar a otra persona no hay algo extra para apoyar visitar los enfermos visitar la gente necesitada dar de vestir al desnudo no no hay algo extra Dios cuando decimos bendecido para bendecir es yo tengo suficiente y más que suficiente porque con lo más puedo ayudar otros lo cual es para mí es muy fascinante en el contexto de la palabra de los talentos porque para tener más hay que trabajar más chambear más y no es cómodo no es que de repente aparece extra en tu cuenta bancaria no y observa una vez más y hay mucho que excavar en esto pero el final de esto es el castigo eterno el fuego eterno el final del que excavó su talento y no hizo nada no era un hijo pródigo simplemente no hizo nada no malgastó el dinero no tomó el dinero y lo robó como el hijo pródigo para hacer una mala vida no no hizo nada no hizo nada tal cual como el talento fue recibido lo devolvió y Jesús dijo anda donde hay oscuridad gruñir de dientes ¿por qué? porque solo preocupaba por mí y no los demás recuerda la enseñanza de Jesús va con esto cuando Jesús dice dejar los niños venir a mí porque el que recibe un niño en mi nombre yo los bendeciré y recuerda la enseñanza en esto que también enseño mucho a la iglesia Jesús está hablando algo que en el contexto de ellos entendían al que recibe un profeta recibe la recompensa del profeta sí el profeta puede bendecirte puede bendecirte el apóstol Jesús dice si entra a la ciudad si te reciben bendícelos si no te reciben sacuda el polvo de su pie hay una bendición del profeta hay una bendición del apóstol que puede bendecir hay una bendición pastoral ¿cuántas veces la gente me dice pastor acaba de comprar mi casa nueva ¿puedes bendecirlo? ¿o cuántas veces acaba de comprar mi auto nueva ¿puedes bendecirlo? la verdad no sé si la bendición ayuda mucho pero lo ahorro por su carro que Dios los use para él pero lo que quiero decir es la gente sabe si yo recibo un profeta recibo algo en retorno si yo recibo un apóstol recibo algo pasa en mi casa en retorno si yo recibo un pastor recibo una bendición pastoral en retorno pero si yo recibo un niño el niño no tiene nada para devolverme wow tan cierto y por esto observa lo que dice Jesús el que recibe el niño yo le voy a pagar wow en otras palabras el profeta te puede bendecir el apóstol te puede bendecir pero cuando bendices los que no pueden devolver nada Jesús dice yo te voy a cuidar por hacer esto yo te voy a bendecir wow entonces en el contexto de Mateo 25 de esto observa y esta es la parte ahora del último tiempo ok cuando el hijo del hombre venga en toda su gloria y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono ok cuando se sienta en el trono ahora estamos hablando del juicio final ya ahora observa y el contexto de todo esto porque dice serán reunidos delante de él todos todos por igual ya contexto de este pasaje grandes y pequeños reciben el mismo castigo yeah wow no reciben porque es grande preferencia o porque es pequeño no todos reciben por igual el mismo momento del juicio y la Biblia dice apartará los unos de los otros como el pastor las ovejas y cabritas y observe pondrá las ovejas de la derecha cabritos de la izquierda cuando es esta ahora Jesús está en la tercera pregunta el último parpadeo del ojo cuando siente el juez ya cuando será el último día cuando el último día el último instante se siente el juez todos vienen al gran juicio wow y la Biblia dice ahí se aparta ovejas cabritos ahí se aparta el trigo y el mal cesaña ahí cuando Jesús dijo el que saca el pescado lo lleva a la ría y separa los buenos y los malos ahí entonces lo que estamos viendo en el último día es ahí cuando los buenos y males son separados wow es ahí donde vemos es el último día yeah y como digo el último día es tiempo es una medida de tiempo cada día hay minutos horas días meses años son medidas y es tiempo ok y en esta medida de tiempo el último día para medir tiempo entramos en la eternidad y menciono esto porque muchos tienen varios últimos días y por esto hay que hacer un estudio cuando venga este día ok hay algunos que tienen un día cuando la iglesia está arrebatada otro día cuando la iglesia vuelve otro día cuando el juicio final son varios días que la Biblia dice es el último día es el último instante entonces yo creo si seremos arrebatadas si estaremos con el Señor pero la Biblia dice de ahí entramos eternidad no mil años entramos eternidad la Biblia dice de ahí estaremos con el para siempre para siempre es eternidad y es en este momento que cabritos y ovejas son separadas ovejas cabritos mal cesaña trigo buenos peces malas peces Jesús lo menciona varias veces y justo en esto en el contexto de Mateo 25 con Mateo 24 es ahí donde si lo hiciste es a uno de estos que nadie importa porque nosotros tenemos medidas este es importante este nadie importa cuando hace esto por la gente que nadie importa a Dios les importa y es ahí donde vemos el fruto en el día final es muy curioso esto y ya creo que cerrando pero creo que no quiero dejar pasar el momento a veces podemos caer en la trampa de lo estratégico porque porque si yo ayudo a alguien que no es estratégicamente beneficioso para mí entonces yo puedo darle por alto de que no no voy a ayudar hay tantos quienes ayudar mejor ayudo a quien me puede también devolver para ser más estratégicos pero Jesús va directamente en contra de esa idea es una de estas tensiones porque hay momentos que hay que ser astuto sabio y hay personas que pueden beneficiar el reino más de cinco talentos que tiene diez en comparación del que tiene uno y podemos prestar toda la atención al pobre que tiene uno cuando no hizo nada para mejorar su estatus ok quedó la víctima todo el tiempo la víctima es pobre de mí porque yo sabía que eres duro y siempre es donde no cosechas y todo esto lo que dijo el que tiene uno jugaba la víctima hay un momento que si visitamos los pobres los necesitados pero si no se levantan no no podemos exacto ok y obviamente si alguien comienza a poner en práctica los principios de dios y estamos entrando ahora de los talentos y otros paráboles pero en los principios lo normal los que siguen dios crecen es normal es casi instinto yo comencé como un dos ahora soy un cuatro yo comencé con un cinco ahora soy un diez y la mayoría de nosotros nos miramos como un dos hay pocos que dicen yo soy un cinco y hay algunos que dicen bueno de repente yo soy un uno pero la mayoría que estamos creciendo comparamos con el que tiene dos pero el que tiene dos luego tiene cuatro y luego tiene ocho y bendecido para bendecir que hiciste con esta bendición y es ahí donde jesús nos muestra ayudando la gente que no te pueden devolver wow me encanta esto explica mucho de cómo camino de vida es la iglesia que somos y por qué hacemos lo que hacemos de la forma como lo hacemos de forma desinteresada y gracias por liderarnos de esa forma espero que alguien aquí oyendo esto viendo esto también reciba el mismo espíritu de lo que está pasando en este momento vamos a seguir un poco en Mateo en los siguientes capítulos por ahora esto fue el capítulo 90 o bueno episodio 90 perdón y ya capítulo 25 episodio 90 por ahí vamos por ahí vamos los números siempre falta más café y ya entonces voy por café y nos vemos el siguiente lunes adiós